Hola manada, buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero que estén con muchas ganas con mi compañero Salim y yo. Aquí estamos con su profesor Francisco Fernando Ramos y mi compañera Excel. Vamos a darle con nada. Así es, buenos días manada, buenos días gente universitaria. Viernes, viernes, para cerrar, acuérdense que pase lo que pase o como estemos, el viernes y el cuerpo lo sabe. Y estamos muy contentos porque acabamos de descubrir al tercer elemento de ese clan de Jimena Torres, Pau Atilano y C es el tercer elemento. Son las tres que en diario se les va en internet en las tardes allí y nunca hacen el trabajo con Cari, que está platicando ahí de las novelas y que los ricos ni lloran y que no se que. Entonces ella es el tercer elemento, Jimena Cari, Jimena Torres, Pau Atilano y Excel. Son las de ideas maquiavélicas para que en la tarde se les vaya el internet, se les vaya la luz, no sirve la pantalla, no sirve mi pantalla, saludos a Adrián Villalobos, no sirve mi pantalla. Todos esos pretextos van 3.562 que me acaba de confesar Ixel, entonces hoy no se los voy a decir, Cari. Bien, bien muchas comenzamos con un calentamiento, giro de cintura, sale muy bien, que les truene toda su osaneta. Saludos a todos los CIC de Leones Negros, saludos a toda la gente que se conectó con nosotros desde la semana número uno, desde aquel día que vino Omar Bravo, allá por no lejano enero de 1985 que empezamos este programa. Saludos, ¿estás arriba y abajo? ¿Es un postre Omar? No, 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 el histórico Omar Bravo, más de 200 goles se pudo en mi cara o algo así, ¿y cómo te atreves a decir que fue tu cliente? No te creo, eh. ¿Cómo te creo? Gracias. No te creo. Él batió a tantos porteros, él dice que uno de sus clientes era Juan Sánchez, tantos porteros, ¿y a ti no te metió gol? No, no. Híjole, lo dudo, eh, lo dudo. Bien, brazos al frente, 10. Preguntas a salir. Me imagino que lo conoces, pero bueno, no sé, o más bien no lo conoces, pero un tal Jorge Mora, un Adrián Villalobos, un Toño Santos, esos que, clientes o tú eres cliente de, o eres plan de ellos. Pues siempre que había tiro a gol, se enojaban porque la volaban. Hacia atrás. O me la estrellaban, y siempre se enojaban, pero porque no metían gol. Entonces eso indica que fueron tus clientes. Pues yo creo que sí, la gente no sé qué digan. Ok, excelente, bueno, muy bien. Híjole, se está, esperemos que estén ahí viendo, a ver si nos escriben y que se desmientan o lo afirmen. ¿Te parece? Muy bien. Pierna arriba, cortita, sale. 5 de cada pierna, después 5 cruzados con pierna de cintura. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Una de ese clan maquiavérico, Mena Torres, puro crack. En cuanto a abrir un ojo, porque se acaba de despertar, agarró el celular, puro crack. Y ahorita, de seguro, ya cerró la ventana y el otro ojo ya se volvió otra vez. Muy bien. Bien, en esta posición, recargo, regreso. Un solo, así, excel, muy bien. A un solo perfil. A cinco a un solo perfil, y luego a cinco al otro. Sí, ahorita va, va a vacilar, de seguro. Dale con todo, excel. Y ellas acostaron. Otras, con las lagañotas. No es cierto. Mientras Karina diseñando la rutina de hoy en la tarde, para que ustedes salgan como que no hay internet. Bien. Hacia adelante, atrás. Adelante, atrás. Cinco y cinco. Laura Galán, ánimo, rico viernes, estupendo para entrenar. Excelente, Laura Galán. Todo día es bueno para entrenar lunes, porque tenemos que iniciar la semana con buena actitud. Martes, porque tenemos que darle secuencia. Miernes, porque es un plico de semana. Jueves, porque ya va a venir el viernes. Viernes, porque es fin de semana. Sábado, porque es día libre para comer, para comer lo que queramos. Y domingo, ahí si descansamos, es pecado entrenar el domingo, trabajar el domingo. Muy bien. Agarramos el empeño y vamos atrás. Flexión, restiro, flexión, restiro. Cinco de una pierna, cinco de otra. ¡Qué milagro! ¡Mucho gusto! Bien. Comenzamos la rutina del día de hoy. Bien, se ponen acá atrás. Ahí van a trabajar. Ahora, en posición de media sentadilla, van a realizar uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Así, todo el tiempo que se requiera. En cuanto terminen, se ponen en posición de plancha. Y ahí se quedan. Ponen la plancha, así se van a quedar. ¿Listos? Ahí va. Sal, va. Uno, dos. Tranquilo, lento. No se detuvan de esa posición. Siempre en esta posición. Aquí. Tranquilo. Ritmo. Lento. Muy bien. Jaref, Cota. Ahí es puro. Saludos desde el Estado de México. Regresando de correr. Excelente, Jaref. Listo. Muy bien. Ahora la plancha. Excelente. ¿Levantamos la pierna? Sí. Sí. No. Alternada. Alternada. Eso es. Y regresan. Muy bien. Ahora la otra. Eso es. Cuenten cinco y regresan. Otra vez, otra vez, otra vez. Por tiempo. Cinco. Cuentan uno, dos, tres, cuatro, cinco. Regresan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y regresan. Listo. Muy bien. Recupere. Excelente. Bueno, bien. Lo pueden hacer más adelante, por favor. Ahí. Más adelante. Salimos. Aquí más o menos. Excelente. Ya. El primer gancho. Paul Bellón. Saracho. El mejor portero. Lástima de su discapacidad. Que no tiene manos. Te quiero salir. No, no. Si tiene. Yo creo que está ahí. Contestó por privado, Paul. Pero si tengo manos. Si tiene manos, Paul. Por cierto, lo andan buscando. Porque pasó por ahí con una llantera. Y esos monos que se mueven así. Oh, qué casualidad que acá están. Perdón, perdón, salí de ahí. Se me salió. ¿Listos? Dale. Segunda serie. Dale. Eso es. Muy bien. Eso. Pueden su espalda. Eso es recta. Excelente. Tigre. Muy bien. A un lado. Adelante. Atrás. Eso. Muy bien. Trabajo para cuádriceps. Glúteos. Temorales. Listo. Bien. La plancha. Escuela Cachorros. Nesa. Saludos. Y abrazos desde Nesayork. Excelente. Saludos. Muy bien. Nesayork. Unas quesadillas. Toño, ven allá afuera del estadio. En esas 86 unas quesadillas que las tienes que pedir en ese estado. ¿Me da una quesadilla con queso, por favor? Raro. ¿Listo? Bien. Recupero. Bien. Eso es. Esa. Tengo una ahí en el anexo. Ahí. Me da una quesadilla. ¿La quiere con queso o sin queso? Se queda, ¿no? Sabemos. Pero allá sí la tienes que pedir con queso. O sin queso. La quesadilla. Con bien, recupere, inhalen, exhalen. Tercer serie. ¿Listos? Listo. Sale. Muy bien, Ricky Magallón. Con todo. Por supuesto, Ricky. Te mando un gran abrazo. Que ya es fin de semana. Excelente. Que mira que eso del fin de semana, pues, ya ni sabes qué día vives. Pero bueno. Reviéndose el calendario. Y sí, cierto. Es viernes, fin de semana. Y para la próxima semana ya empiezan las posadas. Listo. Muy bien. Recupero. Excelente. Excelente. Bien. Siguiente ejercicio. Una sola pierna. ¿Sí? Bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo. Cinco. 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 ¿Va? Y la plancha. Estoy aquí. Abro una mano. Cierro. Abro una mano. Cierro. ¿Listos? Listo. Salgo. Eso es. Bajo. Cierro. Cinco. Y cambia. ¿Qué les dije? Vamos a Tirano Ruiz. Saludos. Con todo. Excel. Aquí andamos. ¿Verdad? No, pues puedes andar ahí, acostados, descansando todo mundo. Listo. Muy bien. La plancha. Abro una mano. Eso es. Muy bien. Excelente. No, siempre sostienes una mano. Cierrala. Así. Eso es. ¿Qué te ve como lo hace? Excel. Salí. ¿Ves que somos cracks? Eso es. Muy bien. ¿Te vi que somos cracks? ¿Por qué? ¿Porque les truena todo o qué? Muy bien. Listo. Muy bien. Recupere. Inhala y exhalen. Cari, ahí te las encargo, por favor. Sí. O Batilano y Jimena Torres. Ahí te las encargo, por favor. Bien. Recupero. Recupero. Excelente. ¿Listo? Salen. Cinco y cambian. Cinco y cambian. Listo, bien, recupero, bien, vamos con la última serie de este combo, eso es. Marisela Pineda Aguirre, saludos, en especial a Ixel Galán, saludos, ¿quién es? ¿es compañera también? No, yo no soy un compañero, es que entregaba por mí. Ah, excelente, muy bien, Marisela, excelente, saludos. ¿Listos? Última serie, dale. Ahí te encargo la coordinación, por favor, Gary, listo, muy bien, cambio. Carlos Olague, saludos al Salim, al más buscado en la UDG, de parte de su cómplice. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Qué pasó, Miguel? ¿Está bien? Quiero saber ese chiste, Salim. Ojalá esa es la rutina, Carlos. Excelente, por ahí a lo mejor mañana me doy una vuelta ya, Carlos, a la primavera. No, no no me vale eso. Ir, por ir por mis cosas. Listo, muy bien, recuperen, exhalen, excelente, pueden hidratarse. Bien, ahí vamos. Siguiente, Brenda Pérez con todo Ixel. ¿Este es el clan? No? No, este es la escuela. Ah, ok. ¿Cuál escuela está? Repase ahí. Miravalle. Excelente. Muy bien. Saludos a toda la gente de Miravalle, menos a Andrés Hernández. Bien, siguiente ejercicio. Cuatro tijeras y cuatro hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Así continuo. ¿Listos? Sal. Sal. Va. Eso, muy bien, muy bien. Excelente. Y hacemos diez. Hacemos escaladoras por tiempo. Dale. Roberto Carlos Galán Arriaga. Vamos. Ixel Galán, todos con la manada. Excelente, Roberto Carlos Galán Arriaga. Me imagino que es tu, señor padre. Mi tío. Tu tío. Lo mismo, un tío es como un padre. Excelente, muy bien. Listo, muy bien. Recupere, nadie le exhala. Saludos para tu tío. Saludos. Me imagino que él sí está haciendo el ejercicio. No como Jimena Torres y Paolo. No, así tiene, ¿cómo se llama? Roberto, ¿no? Roberto. Si es Roberto, como nuestro Roberto, el diez de leones negros, nuestro Roberto. No, es que eso no es. No es. La más fuerte. Ah, perdón, mala mía. Jimena Alcaraz. Dale con todo. Ixel. Jimena Alcaraz. ¿Está en ese clan? Sí, ya sé que es el clan. Es del clan. Es el clan maquiavérico que tienes ahí, Karim. ¿Listo? Segunda serie, penúltima. Sale. Vale. ¿Para qué lo invocaron? ¿Listo? 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 Sale. Abajo. ¿Para qué lo invocaron? Ay, ay, ay. Andrés Hernández. Que tengan todos un excelente fin de semana. Saludos a todo Miravalle. Menos a uno. ¿Listo? Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. ¿Tú también eres allá? No. ¿No? Pero tu perro está ahí. Sí. Excelente. Muy bien. El perro, inhalo y exhalo. Vamos por la última serie, el día de hoy. Muy bien, excelente. Otra. Otra del clan, Laisha, Belix. Buenos días, saludos, manada. Saludos, Laisha. Hola. ¿Por qué? ¿Levantan a poner el mensaje? Pero no, lo malo es que dicen las malas lenguas que abren un ojo y abren un celular. Escribe, dale con todo, estamos con ustedes. Mándanle el mensaje, ven que se mandó. Y otra vez. No, déjale yo. Ah, sí, exacto. Perdón. Y eso me dijo el papá de Jimena Torres, que todas son iguales. ¿Lista? Sale. Va. Segunda serie, si no me equivoco, va. Sí. Esto es, muy bien. Listo. Chema, coronado, desde que comenzó la cuarentena, lo que quería era hacer ejercicio con ustedes y es primera vez que estoy aquí. Pues, Chema, nunca es tarde para comenzar, pero ya llevamos tres meses y medio, si no me equivoco, no me equivoco, pero está bien, no hay ningún problema, puedes comenzar, puedes revisar los videos en línea y ahí te puedes aventar tu propia cuarentena. Muy bien, listo, recupero, excelente, muy bien. Laura Galán, vamos, Excel, a seguir formando el carácter. Por supuesto, es parte del ADN de Leones Negros, formar personas y formar gente de bien, gente con personalidad, gente con carácter, para que puedan afrontar todos los obstáculos que te va a poner la vida. ¿Quién es tu tía, tu hermana, tu mamá? Excelente. Saludos, señora. ¿Quién tiene una niña con carácter? Imagínense, desconectarse en las tardes para pasar a la vecina de Karina, tiene mucho carácter, mucho valor. ¿Listos? La última serie, señores, sale, va. Esa lo va a leer mi gran Salín ahorita. ¿Listo? Sale, cambio. Eso es. Ahorita me lo lees, por favor, mi Salín. El mensaje de mi señora esposa. Listo, muy bien, por favor, Salín. Se cae, Jiménez, Villagrán, profe, felicidades, por cierto, tu buena actitud y disposición al trabajo. Ponte a esta rutina para que bajes el arroz con leche. Ya la hice, ahorita las ocho. Sí, ya la he dado. Un plazo de leche ayer espectacular. Sí. Pero tengo que comer todo, Salín. Ni modo, ¿verdad? Tengo que comer todo. Excelente. No, 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 si les cuento el olor cuando se prepara, lluviecita, a gusto, viendo la novela. Muy bien, Excel, ¿algo que quieras comentar para cerrar el programa? No, pues espero que así les haya servido esta rutina. Tocan todos. Y nos vemos pronto, Maradona. Así es, muy bien, Excel. Gracias por venir. Ah, sin meter gol, Roberto Hernández. Mi gran Roberto Hernández, me imagino que lo conoces. Por supuesto, faltaron los panes esos que dices de esa panadería. Pero tienes razón, ya me abriste el apetito. Ahorita paso por ellos. Beto, espero que te encuentres muy bien, junto con toda tu familia. Saludos a tu princesa y a tu príncipe. A buen alto, a buen alto, muy bien. Dalí, ¿algo que quieras comentar? Bueno, nada, muchas gracias por seguirnos. Ojalá les sirven las rutinas. Créanme que esta cuarentena es difícil. A lo mejor mantener una actitud de lo mejor, por lo menos que estamos encerrados. Pero ojalá y se mantengan salvos en casa, que sean las indicaciones que están mandando. Y nos vemos pronto, Maradona. Ojalá nos sigan apoyando. Y ojalá, pronto, vamos a los estadios. Así es, excelente. De mi parte, manada, gente universitaria, darle las gracias. Toño Cabrera, Michino, gente de Canal 44, a todos los jugadores que vinieron aquí, hicieron su granita de arena a venir aquí al programa. Muchísimas gracias a nosotros, en lo particular yo. La próxima semana comenzamos entrenamientos ya en cancha, si Dios quiere. Si no tenemos otra indicación, eso pasaría. La próxima semana yo me presentaría entrenar en cancha. Quiero agradecerles estas 13 semanas que estuvimos aquí, comenzando con unas rutinas para gente universitaria, para gente sedentaria, se puede decir, para gente de la tercera edad, para toda esa gente ayudarles, que en casa hicieron una actividad física. Pues esto se volvió un boom, se volvió todo un éxito. Tuvimos muchas respuestas, muchas llamadas, muchas reproducciones de videos, de más de 50 mil visitas. En vivo mucha gente. La verdad, agradecidos con toda la gente, con la oportunidad de estar aquí con nosotros. Pero tenganlo muy claro, que lo que hicimos nosotros es, de parte de Leones Negros, para toda la gente, en un principio para la gente universitaria, comunidad universitaria, ingenieros, doctores, arquitectos, enfermeros, licenciados, toda la gente universitaria, y después nos dimos cuenta que gente normal, gente extra, o gente fuera de la universidad, también se conectaba, nos pedían consejos en lo privado, y poner este tipo de rutina, nos pedían orientaciones, muchas cosas. La verdad, fue muy grato estar con ustedes. Y les vuelvo a insistir, agradecerles de todo corazón, por parte del Club Leones Negros, por parte de toda la directiva, esta iniciativa que tuvimos, que fue un par de aguas, para que mucha gente, mucha gente hiciera lo mismo, muchos clubes, muchas instituciones deportivas, empezaran a hacer esto. ¿Por qué? Por el afán de que la gente, hiciera una actividad física, toda nuestra gente, principalmente, pensábamos en la gente de aquí de Jalisco, pero si ustedes se dieron cuenta, gente de otros países, gente de otros estados, nos hablaban, nos decían, nos preguntaban, y para nosotros, fue un tema, donde creemos, que cumplimos con el objetivo, muchachos, señores, gente universitaria, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por estarnos acompañando, en estas, vuelvo a insistir, en estas 13 semanas, si no hay otras indicaciones, nosotros ya nos presentaríamos, a entrenar a cancha, la próxima semana, agradecerle, muchísimas gracias, por todo, un abrazo, y, seguir luchando, para salir de esta pandemia, gente, muchísimas gracias, les mando un abrazo, de su amigo, Fernando Ramos, preparador físico, de Leones Negros, hasta luego. Hasta luego. Abre a C7, Abre a C8, Abre a C8, Abre a C8,